Bienvenidos a más una clase de yoga conmigo. Me llamo Mirena y es un placer teneros aquí hoy conmigo. Hoy una práctica de yoga muy especial basada en abertura del pecho. Haremos trabajar pranayama, respiración cuadrada y también mucho del trabajo con los hombros. Porque las posturas hombres de esta práctica requieren un trabajo especial en dirección a abertura del pecho. La rotación externa de los brazos y también la rotación de los hombros. Así que vamos a empezar nuestra práctica calmamente, respirando, pero iremos a trabajar mucho. Todo lo que está alrededor de hombros, core y suelo pélvico. Te invito a empezar la práctica sentado en una posición cómoda. Sentimos los isquios en el suelo y nos certificamos de que la columna vertebral está erguida. Poquito a poco encontramos espacio a través de nuestra respiración. Espacio para centrarnos, espacio para crear raíces en el momento presente. Espacios para olvidarnos del mundo externo, del ruido moderno. Todas las cosas que no hacen parte del momento presente, de lo que queremos con nuestra práctica de yoga. Todas las veces que empezamos una práctica de yoga, intentamos crear intenciones. Nos imaginamos en ese lugar donde queremos estar. Pero al mismo tiempo intentamos dejar ir. Dejar ir todas las afecciones, todas las pasiones, todo el apego. Desde aquí paramos de alimentar el ego. Y alimentamos nuestra esencia, lo que somos. Nuestra verdadera esencia, lo que somos realmente. Cuando no queremos demostrar nada a nadie. Inhalamos, rellenamos el pecho, el abdomen, hasta el pico de los pulmones. Y rotamos los hombros suavemente, ligeramente, hacia detrás y abajo. Hacemos ese movimiento para incorporar respiración a práctica. Porque vamos a hacer vinyasa. Y vinyasa, todos los movimientos de la práctica de vinyasa están en sintonía con la respiración. Así que desde el principio empezamos respirando. Y invitando a respiración a estar en el centro de nuestra atención. Inhalamos, arriba, exhalamos, dejamos ir. Poquito a poco, te invito a empezar la respiración pagada. Sabemos que la respiración tiene cuatro fases. La inhalación, la retención con aire, la exhalación y la retención sin aire. Bueno, hay unos termos más técnicos. Kumbhaka es cuando inhalamos. Anta kumbhaka es cuando retenemos con aire. Kumbhaka es cuando retenemos sin aire. Entonces, intentamos hacer esta práctica sin pensar en estos términos, pero teniendo conciencia. Y se llama respiración cuadrada porque vamos a hacer las cuatro fases en el mismo periodo de tiempo. O sea, ocho segundos, ocho segundos, cuatro segundos, siempre un número, un par. Voy a elegir seis segundos porque para mí es suficiente. Pero para ti puede ser ocho o diez. Entonces, empezamos, inhalamos, retenemos con aire, exhalamos, y retenemos sin aire, baja y kumbha. Inhalamos, retenemos con aire, exhalamos, y retenemos sin aire, baja y kumbha. Repetimos el mismo, dos veces más, exhalamos, y retenemos sin aire, exhalamos, y retenemos sin aire. Intentamos mirar en el centro de las entrecejas, que está aquí, para activar nuestra intuición, nuestro tercero ojo, y luego que puede ver lo que los ojos carnales no pueden. Y retenemos sin aire, retenemos sin aire. Y rellenamos, 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 retenemos con aire. y traemos el mentón ligeramente hacia abajo, dejamos ir, volvemos a respiración normal e intentamos cultivar la misma esencia de la respiración cuadrada, es mantener el equilibrio y el balance en todas las fases de la respiración, perdón, ahora vamos a empezar nuestra práctica con un poquito de movilidad, empezamos nuestra práctica de hoy en balasana, con las manos en cúpula, activamos los brazos desde el principio de la práctica y tenemos conciencia que las manos y los pies hacen parte de la práctica aunque no estemos de pie o con las manos totalmente en el suelo, metemos los dedos de los pies, traemos el ombligo hacia adentro, creemos espacio entre las escápulas y activamos los brazos, la fronte está en el suelo, inhalamos, presionamos un poquito más la frente del suelo, exhalamos las manos, las plantamos en el suelo y llegamos en cuatro apoyos, desde aquí hacemos un movimiento para movilizar en la columna vertebral, ese movimiento se llama vitilasana marjaryasana, la posición del gato, la postura del gato y la postura de la vaca, en la postura del gato, creamos espacio en la espalda, afastamos las escápulas, metemos el sacro hacia adentro en anteversión y relajamos el cuello, exhalamos, volvemos, el ombligo va en dirección hacia el suelo, abrimos el pecho sin forzar nuestro cuello arriba y el sacro ahora está en retroversión, inhalamos cuatro veces más, arriba, exhalamos abajo y desde aquí podemos movimentar las manos, los pies, los dedos, activamos los brazos y hacemos el movimiento más una vez, inhala arriba, creando espacio en las costillas, exhalamos, volvemos desde aquí, vamos a hacer variaciones de vitilasana marjaryasana, en la primera variación, en la primera variación, elevamos las rodillas, intentamos no movimentar las piernas, las manos están en línea con los hombros y las rodillas en línea con las caderas, inhalamos, intentamos movimentar solo la columna vertebral, una, dos, tres, cuatro, cinco, volvemos con las rodillas en el suelo y desde aquí la pierna derecha hacia arriba, abrimos, 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 traemos la rodilla derecha en la nariz y hacemos gato y vaca, movimentando la pierna derecha, una, dos, activamos el core, tres, y si sientes algún desconforte en los hombros, las manos pueden y ligeramente hacia el lado de la estería, cuatro, cinco, volvemos, hacemos el mismo movimiento en el otro lado, nos certificamos que toda nuestra fundación está segura, que no estamos respaldando en el suelo, estamos distribuyendo el peso del cuerpo en las dos manos, en la rodilla que está en el suelo y desde aquí mantenemos nuestra columna vertebral erguida, inhalamos arriba con la pierna, exhalamos, puntiamos los dedos a los pies para activar la pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, volvemos, metemos los dedos a los pies en el suelo y arriba, estiramos un poquito y desde aquí un salto adelante para trabajar un poquito más de nuestro core, arriba navasana, respiramos uno, dos, tres, cuatro, cinco, cruzamos las dos piernas, abrazamos los muslos, creamos espacio en la espalda y volvemos, intentando un poco más de desafío en la práctica, estiramos las piernas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, volvemos, inhala, arriba, tres, cuatro, cinco, volvemos, inhalamos una vez más, abrimos el pecho, aquí vamos el core, ombligo hacia dentro y arriba, volvemos poco a poco, desde aquí, las manos adelante, pasamos los pies y llegamos en palakasana, 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 perna derecha arriba, cruzamos y llegamos en dirección las rodillas con la cabeza, volvemos, pierna derecha arriba, cruzamos y llegamos aquí, arriba una vez más, cruzamos y llegamos aquí, volvemos y hacemos el otro lado, pierna izquierda arriba, cruzamos y llegamos con la frente, como si quisiéramos tocar el suelo con la cabeza, inhalamos, volvemos, activamos todo el cuerpo en palakasana, exhalamos, doblamos las rodillas, llegamos con la cabeza dirección a las rodillas y crecemos, una vez más, aquí, cruzamos y llegamos aquí, con inhalación bien profunda, traemos el cuerpo, todo en línea, hay una línea entre la cervical y los talones, poquito a poco, las rodillas bajan, yo doblo los codos hacia el lado y el embujangasana, inhalamos, activamos los cuadríceps, con el empeño de los pies en el suelo, abrimos el pecho desde aquí y hacemos, volvemos por los lados, hacemos el movimiento del agua, uno, dos, doblamos la perna derecha, abrazamos la perna derecha, trabajamos los flexores del cuadril, inhala, exhalamos la mano, vuelve al suelo y con inhalación yo crezco la pierna, abro y llego con el pecho, al lado, vuelvo, arriba, buhangasana, el otro lado, todo la pierna, abrazo la pierna, inhalo, activo, activo, activo el glúten izquierdo y vuelvo, inhalamos, exhalamos, metemos los pies, adho, adho mukha shumasana, exhalamos, exhalamos, salta adelante, poquito a poco, navasana, y desde aquí, tumbamos boca arriba, los hombros están en el suelo, las lumbares bien bien acumulados en el suelo, vamos a empezar con una torsión, abrimos los brazos, extendemos la perna izquierda y con la perna derecha hacemos una torsión hacia el lado, intentando abrir el cuadril, llegamos aquí, miramos el otro lado, el lado derecho, poquito a poco, pisamos el pie derecho del suelo y cogemos el tabú, la mano derecha, coge el pie izquierdo y abrimos, hacemos una torsión bastante profunda aquí, inhala, exhala, vuelve, poquito a poco, hacemos el otro lado, tratamos de traer la perna bastante pegada, para significarnos de que la torsión será una torsión efectiva, una torsión de verdad, nosotros estamos haciendo movimientos lugares, estamos haciendo una torsión y las torsiones en yoga son movimientos, son técnicas de desintoxicación, de purificación, eliminamos toxinas del cuerpo a través de las torsiones, lado derecho, cogemos, miramos el izquierdo, cogemos el talón izquierdo, cogemos el pelo derecho detrás y abrimos, 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 inhala aquí, exhala, vuelve, abrazamos las rodillas, los muslos en la pásana, abrimos las dos piernas y hacemos ese movimiento, de abre, cruza, cruza, abre, cruza, cruza, abre, si tienes más espacio que yo, quiero que abra totalmente las piernas, así, cinco veces, cruza, 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 abre, cruza, cruza, abre, dos más y volvemos, abrazamos las rodillas, permanecemos cinco, cuatro, tres, dos, uno, salto detrás, adho mukusha nasana, cinco respiraciones en adho mukusha nasana, moveros el cuerpo en la dirección que el pie, dejamos las manos, entrenadas al lado, los pies, en línea con las caderas, la misma distancia de las caderas, y poquito a poco llegamos al frente de la esterilla, empezamos nuestra práctica, separamos los pies, cruzamos los brazos, cogemos los codos, y vamos de un lado al otro, inhalamos, respiramos a través de la pierna derecha, y exhalamos a través de la pierna sierra, inhalamos, y exhalamos, nos pregamos sobre las dos piernas, intentamos traer el peso del cuerpo a la punta de los dedos de los pies, poquito a poco las manos llegan al suelo, traemos los pies juntos, y vamos a hacer un movimiento bastante interesante aquí, para despertar un poquito más el cuerpo, y traer un poco más de coordinación en nuestra práctica, pisamos el pie derecho, por dentro del espacio que hay entre las manos, los dos brazos, intentamos traer los dos brazos cruzados, los dos brazos cruzados, los dos brazos cruzados, volvemos, y desde aquí, llegamos arriba, inhalamos las dos manos en el centro del pecho, traemos las piernas, paralelas, los pies paralelos, miramos hacia adelante, activamos los pies, las manos, hasta, y para la banda, activamos los cuadriceps, abrimos el pecho, y traemos el ombligo hacia adentro, el cuello, la cabeza, todos en una misma dirección, conectados con la columna vertebral, los hombros, ligeramente hacia detrás, criamos espacio entre las escápulas, pero al mismo tiempo, intentamos mantener los hombros relajados, la próxima inhalación, arriba con las dos manos, exhalamos, uttanasana, con inhalación, arda uttanasana, erguemos la espalda, y traemos el peso del cuerpo, frente de los pies, miramos hacia adelante, driski, la mirada dice para donde vas, pisamos el pie derecho detrás, pie izquierdo detrás, llegamos en palakasana, con los codos, codos cerca del, del tronco, vamos abajo, en chaturanga dandasana, inhalamos, urdha mukha shonasana, exhalamos, adho mukha shonasana, respiramos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, pierna izquierda, adelante, derecha, afastamos las dos piernas, balanzamos, de un lado, de un otro, las manos vuelven, prelazando los dedos, pisamos la pierna, derecha, izquierda, y poquito a poco, ups, llegamos aquí, es un movimiento bastante difícil, arriba, exhalamos, angelimodra, las manos entresan, inhalamos, una vez más, arriba, urdha stasana, nos pegamos sobre las dos piernas, uttanasana, agda uttanasana, pierna izquierda detrás, derecha detrás, palakasana, chaturanga, ajdramukha, adho mukha shonasana, inhalamos, exhalamos, y inhalamos, y exhalamos, perna derecha, izquierda, al lado, al otro, cruzamos los dedos, pisamos, pisamos, encontramos espacio, llegamos aquí, volvemos, arriba, angelimodra, inhalamos arriba, exhalamos, nos pegamos, pierna derecha, pies izquierda, palakasana, chaturanga dandasana, inhalamos, urdha mukha shonasana, exhalamos, adho mukha shonasana, respiramos cinco, expandiendo a través de la respiración, las piernas, los brazos respiran con nosotros, miramos del lado derecho, y traemos la mano derecha, a coger el talón izquierdo, abrimos, hacemos una mini torsión, hacemos el mismo movimiento, en el otro lado, abrimos, volvemos poquito a poco, saltamos, agda uttanasana, exhalamos, uttanasana, desde aquí, apretamos los dos pies juntos, traemos el ombligo hacia adentro, criamos un vacío, en la región del abdomen, y poco a poco, metemos el sacro ligeramente hacia adentro, llegamos al uttanasana, la postura en la silla, inhalamos, los hombros, hacia abajo, exhalamos, hacemos una torsión, lado derecho, las manos en anjavimudra, llegan al centro del pecho, y llegamos aquí, con inhalación, abrimos, poquito a poco, la mano izquierda se mantiene, en el pecho, y la derecha, intenta, conectarse con, el muslo, izquierdo, poquito a poco, volvemos con la mano derecha, y, la plantamos en el suelo, la perna izquierda, hacia detrás, aquí estamos, y llegamos, hacemos, un reverse, volvemos con control, abrimos, en virabhadrasana, en virabhadrasana, los codos, en línea con las caderas, el muslo de, posterior, perpendicular al suelo, el talón en línea, con el arco del pie, detrás, y la rodilla en línea, con el talón, inhala, exhala, exhala, poquito a poco, extendemos la perna, izquierda, derecha, y, el pie, hace un movimiento, para que lleguemos, en anjaneasana, el movimiento, debe llegar, con el pecho del pie, y hacer una rotación, en el principio, puede ser difícil, pero después, aprendemos, activamos la perna detrás, la izquierda, abrimos, poquito a poco, ángale mudra, hacemos una torsión, las rodillas, quedan en el suelo, cruzamos por debajo, abrimos, con inhalación, volvemos, asho san shalasana, exhalamos, ponos en el suelo, abrimos la pierna al lado, y plantamos, los dos antebrazos, en el suelo, elevamos, hacemos una plancha, con antebrazos, exhalamos, los dos pies juntitos, crecemos aquí, en el suelo, en el suelo, y vamos, la pierna de arriba, pisa hacia detrás, y hacemos un movimiento, de ira detrás, y arriba, detrás, y arriba, detrás, una vez más, arriba, exhala, volvemos, adho mukha shonasana, pero en derecha, arriba y detrás, abre, poquito a poco, plancha, con tres apoyos, cruzamos, las dos piernas, doblamos las rodillas, y hacemos un movimiento, con la espalda, con la columna vertebral, como si estuviera haciendo, haciendo gato y vaca, pero sin rodillas en el suelo, tres, dos, uno, caminamos las manos, llegamos aquí, tanasana con las dos piernas cruzadas, ardo tanasana, con las dos piernas cruzadas, arriba, las caderas hacia adelante, el pecho hacia, detrás, los hombros hacia detrás, volvemos con control, la perna que está adelante, sube, la que está en el suelo, se flexiona, hacemos virabhadrasana, tres, volvemos con control, garudasana, relajamos las piernas, el brazo derecho, cruza con el izquierdo, activamos el core, y bajamos para crear equilibrio, inhala, arriba, exhala, abajo, inhala, arriba, exhala, abajo, desde aquí, bajamos lateralmente, voy a bajar, voy a bajar, aquí, para que, podáis, podáis verme mejor, bajamos lateralmente, con las piernas cruzadas, las dos manos conectadas en el suelo, plegamos los dos codos, y dejamos que la pierna que está debajo, llegue en el brazo, poquito a poco, hacemos, parzvabakasana, y respiramos, y volvemos, volvemos, los tumbamos, los dos pies paralelos, seto banda, sarangasana, inhala, exhala, inhala, exhala, vuelve, inhala, exhala, inhala, en los dos, en los dos, en los dos muslos, y volvemos, poquito a poco, navasana, salto detrás, adho mukha shumasana, respiramos, y vamos a hacer el otro lado, caminamos, con sus piernas, de un lado, al otro, las dos manos, se cruzan, los dedos entrelazados, pisamos el pie derecho por dentro, pie izquierdo, y flojamos las dos manos, para crear espacio, y poder subir, con los dos brazos aquí, exhala, inhala, vuelve, arriba, ande a la mudra, y desde aquí, apretamos los dos pies juntos, y empezamos a sentarnos, como si hubiera, una silla detrás, apretamos los dos pies, traemos el sacro, hacia adentro, abrimos el pecho, un vigo adentro, elevamos los dos brazos, y miramos el espacio, entre los dos brazos, ukatasana, importante que, las rodillas no, pasen de la línea, de los dedos, de los pies, exhalamos, las manos de Anjali Mudra, hacemos una torsión, lado izquierdo, abrimos, y la mano derecha, coge el muslo izquierdo, perdón, la mano izquierda, coge el muslo derecho, poquito a poco, la mano que está arriba, abajo, abrimos, la pierna derecha, la pierna derecha, detrás, y desde aquí, vamos a hacer un, reverse, volvemos, pivotando el talón, hacia el lado, abrimos en guerrero, tres, tres, vira padrasana, tres, respiramos, cadera se unida con los hombros, muslo, está delante, muslo izquierdo, perpendicular, al suelo, rodilla, talón, abrimos, exhalamos, poquito a poco, llevamos atención a la perna que está detrás, anjale y asana, abrimos, hacemos una torsión, y anjale y asana, rodillas derechas en el suelo, pasamos la mano, abrimos, poquito a poco, llevamos espacio, el pie, izquierdo hacia el lado, antebrazos en el suelo, pierna, detrás, preparación, vas a estaza, entonces, desde aquí, junto a los pies, apreso los pies juntos, activo el core, afasto las escápulas, y voy al lado, puedo mantener la mano en el suelo, si prefiero, abro, pie que está arriba, pieza detrás, y yo, abro, y el levo, detrás, y arriba, una vez más, vuelvo con control, adho mukha shonasa, pie de izquierdo, arriba y detrás, abro, cruzo, y exhalo, y exhalo, y exhalo, y exhalo, una vez más, y exhalo, camino las manos, inhalo arriba, adhautanasana, exhalo, adhautanasana, con control, flexionamos las piernas, y luego, abro desde aquí, la perna que está delante, la perna derecha, eleva, pasa detrás, y llegamos en, virabadraza, la tres, flexionamos la perna derecha, cruzo, gardaza, inhalo arriba, ups, exhalo abajo, inhalo arriba, exhalo abajo, abajo, preparación, para parcer la casa, desde aquí, bajo lateralmente, planto las manos en el suelo, traigo la pierna, encajada en el brazo, y, vuelvo, descanso, muevo, las lumbares en el suelo, respiro profundamente, dejo todo ir embora, todo ir, para lejos de mí, vamos a terminar nuestra práctica por aquí, con unas respiraciones bastante profundas y alargadas, dejamos las piernas, inhalamos, y exhalamos, y exhalamos, inhalamos, y exhalamos, te recomiendo que hagas un poco de esa base, que es el momento de la relajación, después que el video se termine, y muchas gracias por estar aquí conmigo hoy, yo le mudra en el centro del pecho, inhalamos, exhalamos, namasté, conmigo, la bile